Hola, hola mis amigos, nuevamente con ustedes, les tengo unas pechugas cordon blue, rellenas de espinacas, jamón y queso, a mi estilo, por supuesto, déjenme aclarar, porque mucha gente va a coger las pechugas, las pasa por la harina, o por el pan rallado, por la galleta, por el huevo y lo fríe, yo la voy a poner al horno, así que sígueme en mi cocina y nos vamos a comer esas deliciosas pechugas rellenas a la cordon blue, así que se dice, pechugas rellenas, ok, vamos a comenzar con nuestros ingredientes que tenemos por aquí, tenemos unas pechugas de pollo, verdad, como todos sabemos, vamos a hacer unas pechugas cordon blue o pechugas rellenas, verdad, de espinacas, queso y jamón, tengo espinacas, tengo dos clases de queso, aquí tengo suizo y provolone, tengo jamón, tengo por aquí, lo que es para condimentar el pollo, tengo ajo en polvo, pimienta y sazonador, también tengo por aquí un paquete, ¿verdad?, de bacon, que con eso vamos a enrollar nuestras, eh, ay, ya se me olvidó, creo que la tengo al frente, nuestra pechuga, esto es un blooper mari, cuéntame los blooper mari, ok, vamos a rellenar nuestras pechugas, mire, ustedes pueden creerle, esto hay business, señor del cielo, mire, esto es increíble, tengo las pechugas frente a mi cara, digo, vamos a rellenar, vamos a rellenar, y se me olvidó que vamos a rellenar, sí, vamos a rellenar las pechugas, así que, vamos a comenzar, esto es porque ustedes se rían un ratito, mis hijas, esto es, eso pasa a la edad de los 57, ustedes que están llegando, ¿verdad?, que están ya llegando a los 50, pues mire, recuérdense que a los 57, ¿verdad?, todavía hay un poquito de esfuerzo, un poquito de memoria, pero poquito a poquito, yo espero en Dios que no, ¿verdad?, que no se me vaya nunca, que no venga el primo a mi casa, que no lo quiero aquí, el primo dice de Alzheimer, nos reprendemos el diablo, nos vamos a continuar, así que vamos a comenzar, ¿verdad?, con nuestras pechugas rellenas a la cordón blue, pechugas rellenas, ¿verdad?, de espinacas, queso y jamón, así que regresamos con ustedes, vamos a lavar nuestras pechugas, bien lavaditas, recuerden, laven bien sus manos antes de tocar la carne, por aquí pueden ver que están muy bien lavadas, ¿verdad?, nuestras pechugas, nosotros vamos a sacarle, ¿verdad?, esos pedacitos de grasa que tienen por ahí, yo siempre pues la limpio, ¿verdad?, le sacamos eso, con mucho cuidado, siempre recuerden lavar bien sus manos, así que vamos a comenzar a limpiar nuestras pechugas y luego vamos a continuar, ¿verdad?, adobando un poquito de sal y pimienta, un poquito de sazonador y comenzamos con la acción, también le quería enseñar, ¿verdad?, que tengo mi espinaca ya está lavada, ¿verdad?, y la puse aquí para que se escurriera, ¿verdad?, esta es la que vamos a usar, así que la vamos a poner a un ladito para comenzar a limpiar nuestras pechugas, ¿verdad?, lo primero que vamos a hacer es que vamos a quitar, ¿verdad?, estas partecitas de grasa que tiene la pechuga, a mí realmente no me, no me agrada mucho eso, así que se lo vamos a quitar, ahí está, vamos a sacárselo, vamos a sacarlo muy bien, y vamos a poner nuestra pechuga, ¿verdad?, y con mucho cuidado te va a poner su mano y su cuchillo en el mismo medio, ¿verdad?, y vamos a dar un corte, ¿verdad?, vamos a hacer como si fuéramos a hacer un sándwich, usted va cortando, ¿verdad?, su pechuga, como si lo fuera, vamos a hacer una forma de una, que abra así, como si fuera una mariposita, ¿ok?, la ponemos ahí, cogemos la otra, ¿verdad?, y también le sacamos lo que es la mantequita esta, vamos a limpiar muy bien, esta partecita usted se la puede quitar, no la necesitas, realmente no la necesitas, y limpiamos, ¿verdad?, sacamos esa grasita, las personas que no limpian el pollo le dejan, ¿verdad?, lo que es la grasita esa, pero a su gusto, si usted se la quiere sacar, se la saca, yo se la saco, ¿ok?, y también cogemos lo mismo, el mismo proceso, con cuidadito a mis hijas, que no se vayan a cortar sus lindas manitas, ¿ok?, aquí, que mis manitas están viejitas, pero me las tengo que cuidar, como dice, si no me las cuido yo, no me las va a cuidar, ahí está, ¿ok?, no me las cuida nadie, así que cuídense ustedes mismitas, no esperen que nadie las cuide ustedes, porque si ustedes no se cuidan ustedes, mis hijas, ay, no nadie nos va a venir a cuidar, digo, si tienen hijos como los míos, de seguro que sí, que las van a cuidar, ¿ves?, que seguro que sí, que ustedes tienen hijos maravillosos, porque he hablado con muchas, que me cuentan que tiene unos hijos hermosísimos, o ella es súper orgullosa de sus hijos, muchachos muy buenos, ¿verdad?, estudiosos, ahí está, miren, qué bonita, ¿ok?, y así, ya vamos a terminar con esta, ahí está, limpiamos bien nuestras pechuguitas, les quería decir, miren, muchas estas recetas, ustedes van a decir, ah, Ivonne, pero no la pasa hasta por huevito, ni por harina, miren, recuerda que yo hago las cosas a mi estilo, a mi forma, ¿verdad?, como yo las hago, mucha gente pues la pasa por huevo, la fríe, yo no, yo no la frío, ni la paso por huevito, yo la pongo al horno, así, que mientras hacemos esto, ¿verdad?, mi horno nos está calentando a 350, y eso es lo que vamos a hacer, yo la voy a poner las mías al horno, esto lo vamos a botar, porque no sirve, ok, vamos a comenzar, por aquí tengo, ¿verdad?, lo que es mi recipiente que va a ir directamente al horno, ¿verdad?, vamos a coger, vamos a ver como yo hago esto, primeramente voy a poner por aquí, una de las pechugas, ok, vamos a poner nuestra pechuga abierta, le quería enseñarle este jamón, mire este jamón, qué gordito es, ¿verdad?, este jamón, vamos a cogerlo, primeramente, y vamos a picarlo a la mitad, ¿por qué?, porque es muy grande, ¿verdad?, y vamos a sacar 4 jamoncitos de ahí, ¿verdad?, vamos a poner nuestra pechuga, yo tengo el queso suizo, voy a empezar con mi queso suizo, ¿verdad?, vamos a poner un queso, vamos a poner nuestra pechuga, ¿verdad?, vamos a polvorearla con un poquito de ajo, ¿verdad?, adentro, un poquito de pimienta, ok, vamos a comenzar, yo voy a comenzar poniendo un pedazo de jamón, y aquí tengo queso suizo, ¿verdad?, vamos a ver si puedo sacar un slice, si no, lo vamos a partir a la mitad, yo lo voy a partir a la mitad, realmente, ok, me está haciendo este quesito medio difícil de sacarlo, pero no importa, aquí lo vamos a sacar, yo voy a poner uno, y voy a partir este, lo voy a partir también, y lo voy a poner ahí, y vamos a poner algunas hojitas de espinaca, ¿verdad?, y vamos a rellenar lo que es nuestra pechuga, ustedes ahora ponen la espinaca realmente que ustedes deseen, y adentro, yo le voy a poner un poquito de ajo, de esta forma, yo tengo por aquí unos palitos de dientes, ¿verdad?, y que lo vamos como si fueran a coser, porque sé uno que esté bastante gordito, ¿verdad?, como si no fueran a coser con los palillos de dientes, ok, aquí yo tengo, después que le hemos puesto los palitos de dientes, vamos con nuestro sazonador, ¿verdad?, recuerden, no le echamos adentro, porque tiene lo que es el queso, simplemente un poquito, no mucho, le puede ser sal o pimienta si quiere, ¿verdad?, y ponemos lo que es la tocineta, comenzamos, ¿verdad?, estirando bien nuestra tocineta, vamos a necesitar simplemente dos tocinetas, para enrollar lo que es nuestra, de esta forma, ¿verdad?, vamos a poner en nuestro recipiente, que tengo un recipiente, y la vamos a poner de esta formita, ¿ve qué bonita queda?, así vamos a hacer con toditas, pero le quería decir, vamos a hacer otra, que yo ahorita, ¿verdad?, se lo eché, mire, vamos a echar primeramente la salsita, vamos a sazonarlo por fuera, y por dentro, con el ajito, y la pimienta, porque no lo he hecho por dentro, recuerden, porque tiene el queso, ¿ven?, entonces le ponemos un quesito, un quesito, yo le voy a poner de los dos, el jamoncito, ¿verdad?, y lo que es la espinaca, si no tienen los palitos, miren, no se preocupen, porque con la misma tocineta, ¿verdad?, cubrimos, le damos la vuelta, ¿verdad?, con la tocineta, cuando ya la tocineta se empieza a cocinar, se pone un poquito crispy, no deja que realmente salga nada de lo que esté puesto ahí, ¿ok?, vamos a ponerla aquí, ya tenemos dos ahí, ¿verdad?, vamos a coger nuestra tercera, ponemos condimento, ¿verdad?, nuestro jamón, nuestro, recuerden, usted puede usar el queso que usted quiera, yo uso este, a mí me gusta mucho el sabor de lo que es el queso suizo, voy a ponerle dos pedacitos de queso, y otro pedacito de este, eso es opcional, lo llenamos de, de las hojitas, ¿verdad?, de esta formita, ¿verdad?, y lo apretamos, si necesita poner los palitos, para que se una y cierre mejor, o usted se lo pone, ¿ok?, para que quede adentro, viene una aguja que es de cocer carnes, que también, con el hilo ese que se le pone a los pollos, también se le podría poner, así que dámela nuestra pechuga, ahora la vamos a poner al horno, a 350, alrededor de algunos 20 a 25 minutos, cuando ya esté a punto de estar, yo le voy a poner un queso, provolón por encima, no ahora, se lo vamos a poner ahí, para que derrita, ¿ok?, pero no ahora, ahora la vamos a poner al horno, ok, por aquí me sobró una pechuga, pero le quería mostrar, ¿verdad?, otra forma, de que muchas personas, hacen el cold on a blue, ¿verdad?, la pechuga rellena, diferente a la forma que yo lo hice al horno, esta va a ser frita, pero le voy a hacer esta, ¿verdad?, para aquellos que la quieren, de otra formita, pues mire, usted coge su pechuga, la abre, ¿ven?, y con, una cosita como esta, cogemos nuestra pechuguita, ¿verdad?, y tratamos de aplastarla lo que es un poco, por ambos lados, ¿verdad?, cogemos mi pechuga, ahí yo tengo mi gato que está mahollando, este le da a su pechuga, a poner así, de esta forma, ¿verdad?, que está bastante gordita aquí, le vamos a la parte de los rotitos, ok, ya tenemos nuestra pechuga, ¿verdad?, la voy a adobar un poquito, ¿verdad?, con el sazonador, y, otra vez por un lado, adentro le voy a poner lo que es pimienta, ¿verdad?, un poquito de pimienta, y, ajo, ¿verdad?, aquí tengo el jamón, ¿verdad?, que me había sobrado del otro, y tengo un quesito, que también se lo voy a poner aquí, me hace falta otro quesito, y, le voy a poner, por aquí, ¿verdad?, quesito, ok, le voy a poner lo que es la, espinaca, y voy, a cerrar, de esta forma, yo quiero, ¿verdad?, que mi pechuga, me quede unida, y esta sí la voy a tratar, ¿verdad?, de lo que es tratar de coserla, con los palitos, ¿ves?, como si fuera, como que lo cosimos, después, ven ahí, es que es como si fuera, que estamos, estamos cosiendo, para que no salga, ¿verdad?, como no tiene, el, el bacon, pues yo lo que hago, ¿verdad?, y con cuidado, ¿verdad?, le pongo, eso ahí, entonces, ¿qué tengo por aquí?, voy a poner mi pechuga, mientras tanto, aquí en el plato, voy a lavar esto, y, regreso, ok, por aquí tengo un huevo, ¿verdad?, al huevo, lo podemos condimentar, yo le voy a echar un poquito de, de ajo, un polvo, le voy a echar un poquito de basil, esto es opcional, no se lo tienen que echar, le pueden echar, el, el perejil seco, ¿verdad?, si quieren, vamos a coger, nuestra pechuga, ¿verdad?, y la vamos a pasar, por el huevo, de esta forma, le damos a bien su pechuga, y mientras tanto, aquí tengo, otro recipiente, ¿verdad?, que le quería enseñar, vamos a poner, aquí tengo, breadcrumb, ¿verdad?, este ya viene condimentado, recuerde, esto después usted lo usa, no lo puede volver a poner, en el envase, así que trate de usar, la cantidad que vaya a necesitar, porque el resto, lo tiene que botar en la basura, porque entre huevo, y esto, contrae bacterias, y si usted lo echa ahí, va a contaminar, todo, el demás, ¿verdad?, o sea, que si no, si necesita más, pues usted lo va sacando, poco a poco, pero, no, no trate de echar, aquí, bastante, ay, mira que, no, no, para después guardarlo, no, eso es un error, usted lo coge, y usted lo bota, ¿ok?, si usted no lo va a volver a usar, mire, usted lo, lamentablemente, lo va a tener que echar en la basura, ¿verdad?, ok, ponemos aquí, ¿verdad?, y, cubrimos muy bien, ¿verdad?, con lo que es, el empanizado, trata de donde le falte, usted le echa ahí, usted ve que aquí le falta, pues usted le echa ahí, tiene que cubrirlo completamente, donde quiera que le falte, usted le echa con su manito, ¿verdad?, ahí, vuelve y lo pasamos por el huevo, ¿verdad?, nuevamente, porque queremos, ¿verdad?, que eso, selle súper de bien, lo vamos a pasar otra vez, y volvemos otra vez, y lo pasamos en lo que es el palo, recuerden, si usted necesita, echar más, usted le echa, y esto lo dejamos un ratito, antes de ponerlo a freír, ¿verdad?, para que selle muy bien, así que usted, lo pone ahí, yo lo que voy a hacer, es que yo le voy a echar ese huevito por encima, ahí, ¿verdad?, para no botarlo, lo que yo siempre digo, a mí no me gusta botar las cosas, y le echo ahí, lo que es el pancito, ¿verdad?, ahí, no voy a lavar las manos, porque la tengo muy pegajosa, ok, por aquí tenemos ya, nuestra pechuga, ¿verdad?, rellena, como pueden ver, aquí vamos a dejar, unos minutitos, ¿verdad?, y la partecita esta que tiene, ustedes ven que le hace falta, con el tenedor, para que no se vuelvan a ensuciar sus manos, ¿verdad?, ustedes que le hace falta un poquito, se la echan por encima, ok, y así, ¿verdad?, no desperdician lo que, eh, lo vamos a dejar, lo que se pega, y la vamos a poner a freír, ¿ok?, si ponen en el sartén, la manteca tiene que estar un poco caliente, ¿verdad?, y le voy a enseñar cómo queda, esta frita, y las otras al horno, así que voy a, yo voy a esperar esta, la voy a dejar ahí algunos, eh, 20 minutos, en lo que, cuando vayan a estar las otras, entonces, empiezo a freír esta, para que vean las dos juntas, ok, aquí tenemos nuestro sartén, ¿verdad?, vamos a poner el aceite, para freír, ¿verdad?, lo que es nuestra pechuga, vamos a esperar que el aceite esté un poco caliente, y vamos a freír, nuestra pechuga, yo había puesto la pechuga, eh, unos minutitos, ¿verdad?, aquí está, en la nevera, ¿verdad?, antes de ponerla a freír, así que vamos a tener que nuestro aceite caliente, y freímos, eh, una manera de chequear si nuestro aceite está caliente, es poner nuestra mano, así, no adentro, pues se va a quemar, sino de esta forma, ¿verdad?, usted va a sentir el calentón del aceite, ok, ahora voy a poner, lo que es mi pechuga, ¿verdad?, a freír, vamos a ver si el sartén no es muy pequeño, para esta pechuga tan grande, cuidado con tus dedos, ahí la ponemos, ¿verdad?, le dejamos cocinar, por un lado, antes de, ¿verdad?, ponerla a freír, por el otro, así que vamos a dejarlo ahí, ya se cocine, yo la puse a fuego mediano, ¿verdad?, ya tiramos nuestra pechuga, para que se cocine, recuerden que la pechuga, se cocina, más rápido que la carne, eh, que un muslo, u otra carne, porque, carne maciza, cocina más, más rápido, así que yo la puse a fuego, mediano, ¿verdad?, y vamos a darle, yo diría que 10 minutos por una, 10 minutos por otra, quizás menos, depende, ¿verdad?, se está esperando, pero no se le queme, aquí tenemos, ¿verdad?, una de las pechugas, esta es frita, vamos a abrirla, a ver cómo queda nuestra pechuga, vamos a ver cómo quedó nuestra pechuga, vamos a abrirla por aquí, ¿verdad?, recorre sacarle, ¿verdad?, los palitos de, de dientes, ¿verdad?, que le pusimos para aguantar, la carne, ok, aquí pueden ver, con el jamón, como se ve, mira, así queda, ¿verdad?, mira, así se ve, mi, mi plato ya, ¿verdad?, terminado, ahí, pueden ver, mire qué bonito, así queda, ¿verdad?, la pechuga, rellena con, aquí, si pueden ver por aquí, voy a coger esta por aquí, pedacitos de, espinaca, así que, esta es la forma, ¿verdad?, de, el cordon blue, frito, ahora vamos a ver, la parte, ¿verdad?, que fue al horno, aquí tenemos nuestras pechugas, ¿verdad?, rellenas con queso, espinaca y jamón, mire qué delicia, estas son al horno, la otra, como pudieron ver, vela, es frita, esta es la diferencia, entre una, cordon blue, al horno, y una cordon blue, frita, así que, las voy a poner, más o menos por aquí, para que ustedes, vean, la diferencia, ahí están, así que, recuerden, cocinando con Yvonne, hoy se fue, de cordon blue, Dios me los bendiga, recuerden compartir este video, con amigos y familiares, esta recetita, ¿verdad?, va a estar, como les digo ahorita, dividida, así que, Dios me los bendiga, pasen un día excelente, bendiciones, bye bye, vamos a ponerla ahora, ¿verdad?, que se derrita el quesito, para que tenga ese quesito por encima, que se me olvidó, cuando estaba en el horno, de ponerlo solo, pero, vamos a ponerlo solo ahora, queda, nuestra pechuga, con el queso, derretido por encima, mire que bonito, usted le puede poner esta opción, usted le puede poner si quiere, y si no, pues, no se lo ponga, pero, se supone que lo pusiera al horno, ya cuando ya, ya casi le faltaban, algunos, dos o tres minutos, pero no se me olvidó, se lo puse ahora, pero usted se lo ponen, lo que ustedes quieran, ok, que me los bendiga, bye,